Los tiguerones seguimos hociando, gracias a papá Dios la vuelta se está dando A muchos les duele verme progresando, porque vengo del barrio y me estoy buscando Estoy pegado y no ando fronteando, siempre me mantengo humilde trabajando Ellos me tiran la mala porque estoy sonando, pero como quiera son míos los rangos Van a tener que seguir mamando, la calle de nosotros no estamos jugando Los barrios calentos no estoy representando, es que la gente fuerte estamos controlando Tú no sabes to' la lucha que he cogido, ni lo que he troteado Yo nunca he visto tu ayuda cuando la he necesitado Todos los chupapollas que me han criticado, que se pongan mis botines y caminen por donde yo he caminado 15 años de mi vida no lo fueran aguantado, más de la mitad os hubiera suicidao Desde pequeñito ando descarriado, falto de una figura paterna y del cerebro desprogramado Revelado con la sociedad que me discrimina porque su clase es social y la mía no es la misma Por eso hago rima, para cagarme en la madre de todos los hijos de la gran puta que intentan bloquearme Los tiguerones seguimos goceando, parao en 30 al muñeco lo estamos armando La viejita que me ve fumando piensa que estoy vagueando Pero doña, usted no sabe lo que estamos maquinando No es en bar de que estoy trabajando Yo sé que si no hago mi diligencia nadie me va a ayudar Mi mamá me dice que eso del rap no vale pa' na' Pero yo tengo fe, sé que voy a coronar Muchas veces amanece y no hay pa' desayunar Así que sin hacer mucho mediante como palpar Una cerveza, un aperitivo pa' picar Y cuando el camarero no me mira me voy sin pagar Estoy harto de trocear, ya no sé qué voy a hacer No tengo trabajo y tengo una hija que mantener La familia mía de mí no quiere saber Dicen que solamente pienso en fumar y beber Salí pa' la calle antes de ayer Me busqué 300 pero faltan 200 pa' pagar el alquiler Hasta tuve que empeñar el anillo de mi mujer Y vender el televisor para poder comer Joder, déjame que te te un cuento de mi zona Por culpa del desempleo chapea la sicariona Mi primo estudió 3 años para sacarse un diploma Y terminó trabajando de cajero en el mercador Es que la calle está caliente, no es broma Los tigres están chucky fumando porros y bebiendo litronas Soy antipoligoma porque nací en Orcasitas En todos los bloques fogón tengo par de malocoristas La felpa en el 27, Barajita en la Yaguita La pipa en el área sur y el Dorian en Villa Tablita Estamos joseando, buscándonos la gita Haciendo mi diligencia, hablamos ahorita Los tiguerones seguimos joseando Gracias a papá Dios la vuelta se está dando A muchos les duele verme progresando Porque vengo del barrio y me estoy buscando Estoy pegado y no ando fronteando Siempre me mantengo humilde trabajando Ellos me tiran la mala porque estoy sonando Pero como quiera son míos los rangos Van a tener que seguir mamando La calle de nosotros no estamos jugando Los barrios calentos no estoy representando Es que la gente fuerte estamos controlando Ay, dale pa' llaman niggas y a tu chabelita quien yo soy El quinquillero neto, con Kilo B en el bizcocho La gente fuerte, ultra mega universal El pala que es lo que tú dices El sicario Juvenmona El parcero rojo capo Fripo Pifi Arrocito El papa mi asesor financiero